Hola y bienvenidos al canal de Hans Gallardo, yo soy Guille y así es como detectas todos los problemas en tu computador y también cómo solucionas todos los problemas en tu computador. En muchos casos cuando nuestro computador o nuestro sistema operativo no funciona apropiadamente no podemos detectar cuál es el problema. Para detectar todos y cualquier problema en tu computador vamos a utilizar el siguiente comando. Primero abriremos la ventana de prompt, typeando Windows R en el escritorio y typeamos el siguiente comando perfmont espacio valla rel. Hacemos clic en aceptar y esto nos abrirá la ventana del monitor de confiabilidad. Esta ventana genera un informe basándose en un scan que hace de todo nuestro computador, enfocándose en todos los problemas que este pueda haber tenido. Para este ejemplo puedes ver que hay bastantes problemas en diferentes fechas. Claro podríamos ir uno a uno para tratar de resolverlos, pero con el siguiente comando los resolveremos todos. A continuación nos vamos a la opción de lupa y vamos a buscar el símbolo del sistema. Hacemos clic derecho y lo ejecutamos como administrador. Una vez abierta esta ventana debemos typear el siguiente comando sfc espacio diagonal scan now. Typeamos enter y dependiendo de tu computador puede que esto tome unos minutos pero empezará a ser un examen exhaustivo de todo tu sistema operativo y detectando cualquier problema que pueda tener y resolviéndolo con una carpeta de caché que Windows trae por defecto. Este comando también es bastante útil cuando crees que tu sistema operativo está corrupto. Una vez finalizado el scan puedes ver que en efecto mi computador si tenía archivos dañados pero gracias a este comando ya fueron reparados correctamente. Y eso es todo. Si te gusto el video no olvides dejar tu like y activar la campana de notificaciones para más videos como este. Yo soy Gigi y así es como detectamos todos los problemas de tu computador y como resolvemos todos los problemas de tu computador. Hasta la próxima.